Bueno, pues comenzamos hoy el programa con un alcalde y luego vamos a acabar con otro alcalde, en este caso el alcalde del Campello, que nos visita hoy. Juan José Berenguer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vosotros. Sabéis que yo tengo una debilidad especial por el Campello y que siempre me encanta verte por aquí y que nos cuentes cómo va el municipio. Muchas gracias. Acabáis de aterrizar de Fitur, habéis estado hace muy poquito. ¿Cómo ha ido este año Fitur para el Campello? Pues ha ido muy bien. Tengo que reconocer que la campaña que hemos presentado este año, que es Sonríe, ya estás en el Campello, ha tenido muy buena aceptación. Una cosa a lo mejor tan trivial como puede ser la sonrisa, yo creo que sí hemos sido capaces de transmitir ese bienestar, ese saber estar que transmitimos siempre que estamos en Campello y los campelleros. Esos cuatro ejes en los cuales se ha basado la campaña, como son sol, playa y familia, gastronomía, que tengo que decir de la gastronomía. Claro. La cultura y el deporte han sabido transmitir ese estar en el Campello, traducido, como digo, en nuestro lema de este año que es Sonríe, ya estás en el Campello. Qué bien, qué bien. Bueno, se ha hablado de la posibilidad de atraer rodajes de películas y series al Campello. Cuéntanos. Bueno, desde hace mucho tiempo, nosotros tengo que reconocer que casi somos viejos en este tema, no me atrevo a decir expertos, formamos parte de la Costa Blanca Film Commission. Nosotros tenemos nuestra Film Commission, nuestra oficina en Campello. Sí. Entonces, cada vez que alguna productora nos plantea algún rodaje, pues nosotros ofrecemos diferentes emplazamientos que no tienen por qué ser los típicamente turísticos. No tiene por qué ser la Torre de Lleta, no tiene por qué ser los baños de la Reina, no tiene por qué ser las playas de mucha vista. Puede ser una cementera abandonada, que lo hay, puede ser el entorno del Río Seco, que ahora es un vergel, puede ser. Claro, todo ese tipo de cosas hay que trabajarlas de una forma un tanto más profesional y ponerlo a disposición de la gente que quiera venir a rodar. La novedad que tenemos este año es que, además, en la propia web que tenemos de la Film Commission, damos entrada a todos los particulares que quieran ofrecer su casa o sus servicios para esos posibles operadores que quieran venir a filmar. Qué bien, qué bonito. ¿Algún proyecto a la vista? Pues de momento no. Esperemos a DiCaprio por aquí, por el Campello. Estoy seguro, no sería la primera vez y, desde luego, estoy convencido que no será la última. Avísanos, ¿eh? Por supuesto. Bueno, también, además, hay muchos proyectos, aparte de todo lo que habéis llevado a Fitur, proyectos que mejoran la vida de las personas en el día a día, como es esa ampliación del centro de salud, del casco urbano y la construcción de uno nuevo en mucha vista. Estas son estas cosas que agradece la gente del pueblo. Cuando uno tiene proyectos tan ilusionantes, cualquier tipo que inviertas en ellos, seguro que es una buena inversión. Es evidente que la zona de mucha vista adolece de un consultorio que se ha quedado pequeño. En su día, pues, se hizo, se puso a disposición de consellería, pero hoy es evidente que se ha quedado pequeño, no solo por la gente que vive en mucha vista, no solo veranea si no vive, sino que, además, toda la cantidad de desplazados. Nuestro ofrecimiento a consellería será el poner a disposición de ellos un centro de salud más grande. En ese sentido, queremos lograr con ellos, pues, un protocolo, un convenio de actuación, mediante el cual nosotros pondríamos a disposición de ellos, como has dicho, un centro de salud de nueva construcción, en una parcela que es nuestra, y lo que, evidentemente, queremos es que consellería, pues, garantice los servicios que, evidentemente, el ayuntamiento no puede dar, que son propios de consellería. Claro. Eso sería en la parte de mucha vista. Y en el casco urbano nos trasladan los profesionales del centro de salud de que lo mismo se ha quedado pequeño. Es que, además, el campello crece, y crece sustancialmente. Claro. Entonces, hay un problema serio con el apartado de pediatría. Entonces, la opción que nos ponen encima de la mesa sería trasladar todo a pediatría lo más cerca posible, y eso, además, generaría más plazas, más sitios, en el que ya está hecho. Claro. Esa va a ser la propuesta que pondremos encima de la mesa de consellería, y en cuanto tengamos esa posibilidad, ese convenio, pues, nosotros pondríamos manos a la obra. Son ese tipo de proyectos que son muy ilusionantes. Pueden ser muy pesados, pueden exigir grandes esfuerzos, no solo de tiempo, sino de inversión. Pero, desde luego, son por los que vale la pena luchar. Claro que sí. Conjo, ahí, el campello tiene un patrimonio histórico muy importante, fechado en muchas épocas, y vosotros siempre habéis estado por la labor de recuperar y mantener ese patrimonio. Ahora mismo, en marcha, la recuperación de Villamarco, pero también la puesta en valor de un emblema del municipio, como es la Torre de la Illeta, y los Baños de la Reina, lugar que para mí es especial, porque es donde yo me bañaba de pequeña. Fíjate. Entonces, la verdad es que cada vez que veo que estos lugares son puestos en valor, ocupando el lugar que les corresponde, pues, me pongo muy contenta, porque les tengo un cariño especial. Claro. Fíjate, tú te habrás bañado de pequeña, y recordarás, igual que recuerdo yo, que transitábamos por allí, y en ningún momento podríamos haber pensado que allí había lo que efectivamente hay. Claro. Tenemos un entorno arqueológico de primer nivel. Sí, sí, sí. Yo, mi ilusión, es que eso sea un marc al aire libre. Claro. Que es lo que debe ser. Allí tenemos desde los íberos, fenicios, romanos, griegos, y con un potencial brutal. No solo en la Illeta de Bañez, y en los Baños de la Reina, en el yacimiento arqueológico, sino también en la parte de arriba, en la que está más cercana a la torre, ahí también se han hecho excavaciones, y hay un potencial muy grande. De ahí nuestra insistencia en colaborar con Diputación, y también, en este caso, con el Ministerio del Interior, porque hay que recordar que ahí había un cuartel de la Guardia Civil, para que todo eso se convierta en un entorno arqueológico. Hay que recordar que zonas como Illeta de Bañez, pues me parece que recordar que hay dos en todo el Mediterráneo, lo cual yo creo que no sería menospreciable, y desde luego daría un impulso muy grande, ya no solo al turismo, sino a la cultura, a la economía, a toda la gente. En Villamarco también se están llevando a cabo tareas de recuperación, ¿no es así? También. En la anterior legislatura en la que yo fui alcalde, Villamarco siempre había sido nuestra asignatura pendiente. A diferencia de Illeta de Bañez, que depende del Marc, porque en su día fue Diputación la que se hizo cargo de ello, Villamarco es plenamente nuestro, y evidentemente no descubro nada si digo que cualquiera que tenga un jardín entiende que eso hay que mantenerlo día a día. Nos hemos encontrado con que de alguna forma se ha dejado caer algo que debe optar también a ser un gran emblema de Campello. Nosotros, a diferencia de, por ejemplo, San Joan, Muchamel, que tienen muchas más casas de huerta, nosotros tenemos Villamarco, que para nosotros es nuestro emblema, y sobre todo en la zona de Mucha Vista. La intención que tenemos es recuperar lo antes posible, y en primer lugar, toda la estructura de la zona verde, y los jardines, de hecho son los jardines de Villamarco, como se llama, y después acometer primero una primera parte, que es la zona exterior, que se quedó hace cuatro años a medio hacer, con el muro de contención de al lado, y después poco a poco ir haciendo la casa. Esa es una asignatura que yo creo, en la cual todos deberíamos estar de acuerdo, porque es un emblema y es un valor singular del municipio. Bueno, un municipio que va creciendo, que se va haciendo mayor, y que cuenta ya con 28.000 y pico. Y pico. Y pico habitantes. Es curioso porque yo lo he comentado muchas veces, coincidirás tú conmigo, yo he tenido la suerte de nacer en Campello, y vivo en Campello. La gente que va a Campello, que no ha nacido allí, no sé qué tiene, que al final te coge, te atrapa y te quedas. Claro. No lo digo yo, al final son los censos, y como dices muy bien, pues ya a primeros de 2019, nuestra cifra ha sido de 28.300 y pico, y yo estoy convencido de que a poco que hagamos, haremos más de 30.000 habitantes, teniendo en cuenta que no estamos en un momento urbanístico en el cual se desarrolle un gran movimiento, no lo estamos. Y aún así el Campello crece. Algo estaremos haciendo bien. Bueno, seguro que muchas cosas. Un último punto, el traslado del cuartel de la Guardia Civil a otro emplazamiento. Pues antes hemos hablado del tema de sanidad. Sí. ¿Cómo no hablar en un municipio turístico del tema de seguridad? Claro. Es evidente. El emplazamiento que tenía hace tiempo la Guardia Civil era un emplazamiento del año de los carabineros. No te sabría precisar en qué momento empezaste ahí. La verdad es que las instalaciones eran obsoletas, por no decir, decrépitas. En 2016 se trasladaron a otro emplazamiento que, bueno, al menos durante un cierto tiempo podrán estar ahí. Es un alquiler que están pagando ellos. Y en ese sentido, el ayuntamiento, nuestra iniciativa fue en su día el ceder una parcela municipal para la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil. Con eso lo que nos garantizaríamos es que la Guardia Civil permaneciera en Campello. Es evidente que para un municipio turístico es fundamental y básico. Sanidad y seguridad es evidente. Y en esas estamos. También con proyectos como el de Centro Salud, esto es lo mismo, pero con la Guardia Civil. Poner encima de la mesa al Ministerio del Interior nuestra voluntad y nuestra capacidad, porque también podemos tener capacidad de poner a disposición unos terrenos e incluso hacer el cuartel. Muy bien, pues muchos proyectos en el horizonte del Campello, proyectos nuevos, proyectos que ya son una realidad, que se están desarrollando en un municipio que está muy cerca, muy cerca de Alicante, pero que cuando estás en él parece que estás muy, muy lejos de la capital. Está muy bien conectado, pero no deja de ser pueblo, no deja de tener ese encanto y evidentemente pasear por el Carrera Mar o por la playa de Mucha Vista, en un momento dado acercarte a cualquier restaurante e incluso vamos a aprovechar alguna heladería, que incluso ahora también podría apetecer, pues es una delicia. Eso no tiene precio, alcalde. Por eso vamos tanto por allí. Me parece muy bien. Muchísimas gracias, lo he dicho, por visitarnos hoy. Gracias a vosotros, encantado de poder venir. Nos vemos pronto y seguimos hablando del camper. Muy bien. Muy bien, pues con este buen sabor de boca que nos deja hablar de los municipios más bonitos de nuestra provincia y además, en el caso de Alicante, uno de los más cercanos, les dejamos hoy. Nos despedimos, pero será hasta el próximo miércoles, día en el que nos volveremos a encontrar aquí en el mismo sitio, en este plató de televisión, en Información TV y desde hoy por ti, este programa que hacemos por ustedes. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias!